Pablo del Toro son cantantes del género de música vallenata que hoy también se acompañan en esta transmisión especial de Telecaribe nos unen de casa porque la transmisión el mes de noviazca. Un saludo a los televidentes del show de Leymartin. Hola Corazón, ¿cómo estás? Un saludo a todos la costa, un saludo al maestro Leymartin, que nos nominó hace poquito a artista revelación en los premios Luna y contento de estar acá. Así es, bueno, cuéntenos qué nos une como región caribe a los televidentes. Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo a todos los televidentes del show de Leymartin. Bueno, sobre todo nos une la música vallenata, que es tan querida y parte del folclore colombiano. Bueno, un poco, ¿qué canción nos vas a regalar a los televidentes del show de Leymartin a esta hora en el género vallenata? Hay una canción que se me está pegando mucho, que se llama La Barriguita. Esa canción es especial para carnaval y así como va a ser el éxito de carnaval en el nombre de Dios. Bueno, y empezamos a carnavaler, pero estamos aquí en Barranquilla, un poco de La Barriguita a esta hora. ¿Quién te mandó a beber? ¿Quién te mandó a rumbear? De Barriguita hincha, y ahora no hayas crecer. De Barriguita hincha, y ahora no hayas crecer. Esto es La Barriguita, Alfonso Azumbo y Pablo del Toro aquí en Telecaribe nos une desde el parque Los Fundadores en la ciudad de Barranquilla. Por ahora nos despedimos, pero recuerden que Telecaribe nos une va en vivo y en directo son las 11.54 de la mañana y estamos hoy en Barranquilla, en la capital del departamento del Atlántico. ¿Quién te mandó a beber? ¿Quién te mandó a rumbear? De Barriguita hincha, y ahora no hayas crecer. De Barriguita hincha, y ahora no hayas crecer. Y Manguito biche pa' allá, Manguito biche pa' acá. Te antoja de madrugar, de Torrejita pica. Ay, tu mamá te lo decía, tu abuelo y tu tía, y te hacía la loca. Y consejo no cogía, yo ya arrepentía, por cabeza loca. ¿Quién te mandó a beber? De Barranquilla, 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 de Barranquilla. Seguimos con más. Y hablando ya que te... De Barranquilla, de Barranquilla.